En Estados Unidos, días después de las elecciones de medio mandato, se sigue sin saber qué partido tendrá la mayoría en el Congreso. Y el demócrata Mark Kelly logró su reelección como senador por Arizona, imponiéndose a Blake Masters. El candidato republicano, sin embargo, aún no ha reconocido su derrota. Los demócratas tienen ahora 49 escaños en la Cámara Alta del Congreso, igual que los republicanos. El resultado de Nevada o de Georgia, que celebrará una segunda vuelta en diciembre, decidirá qué partido logra el control del Senado. Y más temprano, nuestro periodista en Washington, José Díaz Friseño, analizaba cómo el triunfo de Arizona afianza el avance demócrata hacia el control del Senado. Escuchemos. Un avance decisivo por parte del Partido Demócrata en esta carrera senatorial en Arizona, que los coloca al umbral del control de esa Cámara Alta Legislativa aquí en Estados Unidos. Todos los ojos puestos en el estado de Nevada, donde la demócrata Catherine Cortés Maestro, una latina que actualmente tiene el escaño por ese estado, está a menos de mil votos de alcanzar al candidato republicano y así finalmente consagrar el control demócrata del Senado en Estados Unidos. El triunfo en Arizona es clave, dado que es uno de los lugares de más alta polarización política donde el movimiento trumpista tenía altas probabilidades de hacerse del control, no solo del Senado, sino también de la gubernatura que sigue en estos momentos en pelea. Entonces, ahora todos los ojos en Nevada. José, ¿cuánto aliviaría todo esto el control del Senado al resto del mandato de Joe Biden, incluso también, digamos, su nueva candidatura presidencial? Sin duda, los escenarios de un gobierno dividido ya se veían venir aquí en Washington, pues se consideraba que la Cámara de Representantes quedaría en poder republicano. El hecho de que los demócratas controlen el Senado hace un poco más fácil la labor de negociación y, sin embargo, la Cámara Baja aún controla procesos tan importantes como el presupuesto y el inicio de investigaciones, algo que los republicanos han asegurado empujarán en contra de la administración del presidente Biden. Hay que decir, sin embargo, que la competencia por la Cámara Baja aún no se define por completo y hay una lejana posibilidad en esta inesperada contienda electoral que los demócratas pudieran hacerse de ella. El presidente Biden dijo, yo decidiré mi candidatura a principios del próximo año y estén atentos a esto. Todo puede pasar todavía en Estados Unidos. Muchas gracias. José Díaz Briceño en Washington.